Preside en nuestra reunión el centésimo primer presidente de nuestro club, el ingeniero Ubaldo Aguirre. Lo acompañamos en la mesa cabecera el invitado de honor, orador de la fecha, el señor senador Don Miguel Ángel Piquetto, a quien le damos una muy cordial bienvenida. El señor senador nos hablará en el marco del ciclo de conferencias que hemos denominado Hacer por la Argentina. Compartimos esta mesa con los socios honorarios, los embajadores de Suiza, Heinrich Schellenberg, Gretzik, y Perú, Peter Camino Canoc, y nuestros consocios, Gabriel Astarloa, Francisco Castex. Hay que sentarse en el marco de responsabilidades, de construcción de una información que sea precisa, de comprensión de la realidad que vive Argentina. Porque si algunos creen que vivimos en un mundo feliz, ese libro de Huxley, el mundo feliz. Y de que Argentina es un país sueco, escandinavo, que puede tener educación universitaria gratuita para todo el mundo, para Latinoamérica, que los inmigrantes pueden venir al conurbano y total pagamos todo, que los delincuentes pueden venir. Miren, el otro día leí una noticia en un gran diario, no voy a dar el nombre, pero que define un poco este tema que a mí me parece tan vital, que es el proceso cultural que la Argentina tiene que tener, el debate cultural. Yo tengo esa vieja cultura de leer el diario de papel. A la mañana leo un gran diario y a las 11 de la mañana leo el otro diario. En un rato trato de ver, pero generalmente leo la política y leo policiales. Me viene de la época de cuando era niño que leía el diario El Mundo, que tenía grandes periodistas de policiales que habían venido al diario Crítica, de Natalia Botana. Entonces me encuentro con una página entera, en un diario en el más importante, reportaje a una peruana que estaba viviendo en Lima, porque había sido expulsada por las autoridades de migración de la Argentina, porque esta señora se dedicaba al trabajo de ser narcotraficante y de envenenar a los pibes. Vendía cocaína en la ciudad de Buenos Aires, como hay un montón de bandas peruanas que asolan las villas y que son los que manejan efectivamente la cocaína. También hay argentinos que colaboran, pero la estructuración del delito de cocaína viene de ahí. Sé que está el embajador de Perú, no es ningún detrimento hacia el Perú, que tiene nacionales honestos y trabajadores. Quiero decirlo porque si no se confunde. Lo que estoy analizando es la noticia. El periodista se condolía de la señora, porque la señora había dejado a dos pibes acá, estudiando en la escuela secundaria con un tío, y no los podía ver. Había todo casi un acto de bondad humanitaria del periodista con esta mujer que había sido narcotraficante. Y se lamentaba de que no pudiera ingresar a la Argentina. Esta es la noticia. La verdad, la redacción del diario debía haber liquidado esa noticia. No podía haber salido ese reportaje. A ver, estábamos frente a un delito aberrante, aberrante, narcotráfico. Entonces, nos condolíamos cuando en realidad la Argentina había hecho lo correcto. Había expulsado a un narcotraficante del país después de haber cumplido la condena. Entonces, bueno, si estas son las construcciones periodísticas que se dan en la Argentina, tenemos un problema. Por eso, en excepción... Pero estaba a toda página el reportaje. Le habían hecho un reportaje a la señora por teléfono. A toda página. Bueno, no quiero aburrirlos más con esto. Gracias. Gracias. Gracias.